Y es que además les dejamos hacer, porque Europa no es del cuerpo, las piernas no son del cuerpo, pues Europa no es del cuerpo, que tenemos todos el euro y que todo es muy bonito, unión económica, pero no nos líes de la misma legislación en todas partes, porque qué pasa, porque se suben a la parra, se han subido a la parra y la han liado, sí, están ahí en la parra y hacen sus cosas. Como autora quiero también proteger mis derechos, que se protejan mis derechos, las que piratean y negocian y regalan, oh, yo los regalo porque soy buena persona, no, estás jodiendo la vida del autor, las que patrones que son de pago, los mercadean gratis, bueno, o peor, pagando, diciendo que son suyos, esto ya es un segundo nivel de pirateo. Bueno, pues estas, fatal, muy mal, pero ¿quién son malas? ¿Ellas o son malas? ¿Es malo Facebook y los grupos de Facebook? La ley de derechos de autor europea esté activada, van a multar a Facebook, claro, porque Facebook es el malo, no, por Dios, Facebook no es el malo, no, el malo es la persona que usa Facebook para hacer malezas, para hacer cosas malas. Todo el mundo que ha comprado o ha visto mis patrones dice, hosti, se entienden, hosti, no sé qué, qué bien explicados están, qué currados, es que lo están, es que lo están. He invertido muchas horas en ellos y creo que, y si los queréis gratis, reinas mías, que los tenéis en el YouTube, que los tenéis en el YouTube, pero si queréis tenerlos en papel y súper bien explicados, oye, pues me los compráis, pagáis cuatro, que valen cuatro perras, cuatro perras, bueno, que es igual, que me desconcentro, pues sí, me desconcentro, pues que las dos cosas me crispan por igual, ¿vale? Y van en el mismo pack, es el derecho, los derechos de autor. Ahora voy a extrapolar mucho y me voy a ir mucho de la perola, ¿eh? Me voy a ir mucho de la perola. Tenéis, sí, ¿os acordáis del 11S? ¿Os acordáis que las torres gemelas fueron abatidas por unos aviones que conducían unos locos? Vale, es como si la ley dijera que a partir de ahora todos los aviones están prohibidos. ¿Por qué? Potencialmente pueden considerarse armas de destrucción masiva. Ha culpado a las aerolíneas de lo que hacen los terroristas. Pues esto es lo que dice la ley de protección de derechos de autor, que es culpa de las plataformas donde se sube. Lo estáis viendo, como yo, es que están, es que se han pasado tres pueblos, se han pasado o cuatro pueblos. ¿Qué pasa? Que la ley ya está aprobada. ¿Qué pasa? Que no podemos hacer nada, nada más que el derecho al pataleo. ¡Nada! Por lo tanto, antes de que cierren mi canal, al menos yo he pataleado. Si se cerrara YouTube, porque YouTube no va bien, porque no hay gente, porque no hay anunciantes, y que se vea venir, no sé qué, pero no, YouTube funciona. Y las sudamericanas, vosotras seguiréis teniendo YouTube. Y seguiréis, creo, espero, que podáis seguir viendo mis vídeos antiguos. Pero yo ya, como no voy a tener acceso a YouTube, no voy a poder subir nada. ¿Sabéis qué dijo ayer J. Pelirrojo? Que evidentemente, yo ya sabéis que lo sigo, que soy una rutilófila. J. Pelirrojo es un chico de 33 años. Ha dicho, ¿sabéis qué? Yo me voy a ir a vivir a Argentina o a México. Si esta ley se pone en marcha, yo me voy de España a ser un inmigrante más. Yo no pensaba deciroslo, porque ya sabéis que es un canal de ganchillo, y que me quiero centrar en el ganchillo, pero es que se va el canal. Y yo no me quiero ir. Yo no me quiero ir, si no hacemos el hashtag. Save your internet. ¡Lo siento! Hoy os ha tocado chapa. Os ha tocado chapa porque estoy realmente furiosa. Todas, todas deberíamos estar realmente furiosas, porque esto, ¿en qué prensa lo habéis visto? ¡Ah! ¿Qué pasa? Que si no está anunciado en prensa, es que no tiene importancia. ¿Qué pasa? Que si no está anunciado en la televisión normal y corriente, es que no tiene importancia. No, no, no. ¿Qué pasa? Que si no lo anuncio yo, que soy la prensa, si no lo anuncio que yo, que soy la televisión tradicional... ¡Uy! Cuando el día de mañana se despierten y vean que internet no existe, van a volver a televisión, van a volver a prensa, si quieren informarse, porque internet no existirá. A mí la tele me sirve para ver Netflix. Y chimpún. Sí, vemos Netflix, vemos YouTube, pero no vemos la televisión. Solo pongo la tele para las campanadas. Si queréis verme, suscribiros. Ahora, con más motivo, suscribiros a mi cartita de los lunes, porque la cartita de los lunes se va a convertir en... Aquí está el vídeo, aquí está el vídeo y aquí está el vídeo. Y seguirme de esta manera, por la cartita de los lunes. Voy a hacer una propagandada ahora de seguirme con la cartita de los lunes, porque si no es que no me vais a poder seguir. Nos vamos a perder el contacto. Es muy heavy, ¿eh? Y me emociona tanto que no me doy cuenta que es la hora. Os quiero una barbaridad, una burrada. Y save your internet and seguirme con la cartita de los lunes. Es como que todos somos personas, pues todos vamos a la cárcel, porque potencialmente todos podemos ser malos. Al ser persona, ¿me entendéis? Es que es muy heavy. Pues bueno, pues esto. Que la ley no entrará en vigor, creo que... Ahora están haciendo el redactado. Creo que entrará en vigor en un mes y medio, una cosita así, claro. Igual la ponen justo para Navidad, para que la gente no se dé cuenta. Sí, no me extrañaría, ¿eh? Que son así de vivos. Son así de vivos. Y es que no lo he escuchado en ningún sitio esto, ¿eh? Es muy heavy. Bueno, pues esto, que save your internet. Un beso. Save your internet. ¡Disfrutad! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!